Bueno chicos de Aquasport, hoy estamos con el entrenador de Sura Africa Aquatics, Gianluca. Gianluca, para que no sepan, Gianluca es un estadounidense italiano, fue nadador de Italia y tuvo con Coach Alex también en Devine Nadadores. Pero ahora vamos a hablar del proyecto Asura Florida Aquatics. Gianluca, sabemos que Asura ha venido con grandes logros 6 años atrás, 7 años atrás, pero en este nuevo, o lo que falta del ciclo olímpico, ¿qué tiene Asura Florida Aquatics? Hola y gracias Adamés por la introducción, saludos a todos. Sí, Asura este año cumplimos 10 años, fue el aniversario número 10, estamos muy orgullosos de poder participar y contribuir al desarrollo de los atletas latinoamericanos, caribeños, de Centroamérica. Últimamente también estamos exponiéndonos también a atletas africanos, atletas de Asia, europeos, así que es un programa global. Estoy aquí muy orgulloso y agradecido de estar en mi cuarto panamericano como entrenador, así que de verdad, muy agradecido con la oportunidad. Y Asura ya casi picó en los años pasados 14 atletas a Juegos Olímpicos, así que a Juego Panamericano, obviamente a todo lo que viene en el ciclo en esta región. Y Asura sigue mirando hacia Juegos Olímpicos, desarrollando a los atletas desde nivel juveniles hasta lo grande. Viene París, hay que disfrutar esta primera etapa de París y obviamente ya conozco a Los Ángeles, siempre trabajando de la mejor manera con todos los países y atletas que quieran venir a probar lo que es Asura, su filosofía, su característica. Sí, miren, y eso es bueno porque yo he visto grandes andretas, hablamos de Marcelo Aposta, hablamos de Johnny Pérez, hablamos también de Selena Márquez que está aquí en los Panamericanos. O sea, tú tienes, como dijiste, de todos los países y lo has llevado no solamente a Medellas Panamericanas, Medellas Centroamericanas, sino Marcelo fue finalista de la Olimpícica. Marcelo hizo marcar a Olimpícica y ganó medalla en la Olimpíada de la Olimpíada de 2014. O sea, de aquí. Vimos otros atletas de Perú que hicieron marcar en campeonatos mundiales, atletas de Puerto Rico que hicieron marcar para campeonatos mundiales y semifinales en campeonatos mundiales. Ganadores de Grand Prix en los Estados Unidos y también un orgullo que muchos de estos nadadores, yo puedo decir como un 85%, logramos asesorarlo y ayudarlo a conseguir una beca en diferentes universidades en Estados Unidos, en el mismo Puerto Rico, y para que la natación se convierta en un trampolín para lo que será su carrera futura. Sí, porque eso es algo también que te detienen. Asura sí es un proyecto de natación, pero te enseña y te educa a que tienes que estudiar. Que no solamente es nadar 24-7, también tienes que aprender a estudiar, llevar tus materias. O sea, es un proyecto completo. Miren, yo los invito a que le escriban allá a Asura Florida Aquatic, al mismo Gianluca que tiene su Instagram, para que lleven a sus hijos dentro del proyecto Asura Florida Aquatic a las federaciones que faltan por incluir aquí en el proyecto, de verdad, inscríbanle, porque de verdad es un proyecto totalmente, no solamente tiene agua abierta, tiene fondo, velocidad, o sea, es un proyecto casi concreto. Nosotros trabajamos con los nadadores que quieren trabajar con nosotros. Logramos medallas internacionales desde los 50 libres, a los 200 combinados, al 1500, al 400 combinado, a fondo, a agua abierta que en los últimos años nos estamos exponiendo a esto, a nivel juvenil, a nivel mayor. A nosotros nos gusta hacer atención rápida y hacer creer que también quien normalmente no está de favorito puede lograr. Así que nos gusta, en inglés, un motto que tenemos es, we like to make the underdog win the game. Como el que no está de favorito, igualmente ganar solo su carrera, dando lo mejor y disfrutando de lo que uno hace. Así que gracias, muchas palabras. No, 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 señores, nos despedimos acá, último día de los Panamericanos, y a Luka hoy también tiene su último evento, así que síganos y sigan a Asura Florida Aquatic, que es una excelente página donde tendrán toda la información de los chicos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias por ver el video.